Bueno, compañeros de www.yokan.com, aquí estamos de nuevo, ya finalizamos el trayecto del viaje por Japón, estamos en Uruguay. Disculpad que no haya habido mucho vídeo en lo último, pero al final decidimos que dar el toqueo libre, así que no, hemos hecho muchas grabaciones juntos de lo que hacíamos ahora. Ha sido un bonito viaje, espero que los hayáis seguido y que os guste la idea esta de los pequeños vídeos para acompañarnos, disfrutarlos juntos y que volvamos a vernos. Que volvamos a vernos amigos.